Muchas gracias. Empezamos con el primer punto del orden del día. Aprobación si procede del acta de la sesión de mayo de 2021. ¿Alguna cuestión referente a la misma? Se entiende que se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número dos. Cuenta general de 2020. ¿Me consta de qué obra el expediente en vuestro poder? ¿Alguna cuestión referente a la cuenta general de 2020? Se entiende que se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto número tres. Hay que publicarlo en el boletín oficial de la provincia. Quince más ocho días y luego volvería aquí otra vez en el caso de una delegación. Como siempre, señor secretario. Pasamos al punto número tres. Liquidación de 2020. Hay un error material que el señor interventor se va a explicar que es tan simple como un error material. Tiene la palabra el señor interventor. Se trata de lo siguiente. Hubo un error en la liquidación que se dio cuenta en la asamblea anterior y en el 2020 teníamos un remanente positivo de 6.349.000. Y entonces, ahora es 100.000 euros menos. Estamos hablando de 6.107.000. ¿Vale? Entonces, la diferencia es que hubo un ajuste, hubo unas restas que hubo que hacer, no se hicieron bien. Y donde decía 6.349.472, debe de decir 6.107.952. ¿Vale? No afecta casi nada a los resultados. Perfecto. ¿Alguna cuestión referente a la liquidación? Se entiende. Aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número cuatro. Procedimiento de contratación de la asistencia técnica para prestar apoyo de contenido técnico para el control, inspección y fiscalización del servicio de recogida de transporte de residuos sólidos urbanos a desarrollar por ser colegio del virus. Como bien sabéis, cada equis tiempo contratamos a una empresa para que nos fiscalice tanto la gestión como las cuentas de ser covira en torno a la responsabilidad del consorcio. Iniciar el procedimiento de contratación. ¿Alguna cuestión referente a este punto? Pues se entiende. Aprobado por unanimidad. Pasamos al punto número cinco. Ratificación de la encomienda de gestión para la prestación del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos en el municipio de Pinos Puente. Como bien sabéis, en el consorcio y a través de ser covira está emprestado un servicio consorciado que sea eficaz y sobre todo eficiente y por tanto, el último, perdón, uno de los últimos municipios que se va a integrar en el Pinos Puente. Y, evidentemente, darle la bienvenida al alcalde a este servicio que no solo abarata costes, sino que también mejora la calidad de dicho servicio. ¿Alguna cuestión referente a este punto? Quería, con permiso del presidente, tomar la palabra. Sin problema. Tiene usted la palabra. En primer lugar, quiero agradecer al consorcio y personalizar en la persona de María José las facilidades, la disponibilidad en toda la tramitación. También, por supuesto, a José Antonio, el gerente de Cercovira, que nos han ayudado continuamente en la tramitación de todo el proceso administrativo. Tenemos un municipio de grandes expectativas con este cambio que vamos a hacer en la empresa de recogida de residuos sólidos y esperamos que todas ellas se cumplan. Y solo dar las gracias a las personas que ya han dicho. Muchas gracias. ¿Alguna cuestión referente a este punto? Se entiende que se aprueba por unanimidad. Perfecto. Pasamos al punto número 6. Solicitud y ratificación del proyecto y subvenciones. Nos tiene la palabra la señora gerente. Buenas tardes a todos. En primer lugar, bueno, se os ha mandado la información correspondiente a la petición a la Diputación Provincial de Granada para firmar la concertación local. Bueno, todos los ayuntamientos están ahí en ello. O casi todos, 2022-2023. Resaltar, sobre todo, son diferentes acciones, sobre todo en materia de asistencia técnica, para captación de fondos europeos, formación de cultura emprendedora, todo lo que es el apoyo de lo que son los servicios básicos de internet y asistencia en software de gestión municipal, la reambulación, el observatorio territorial de estudio y análisis, los proyectos concretos y singulares que incorporan perspectiva de género y que contribuyen a conseguir la igualdad de género. Que ya sabéis que son proyectos singulares que planteamos para todos los ayuntamientos. Apoyo a la información turística local y el programa más importante que tenemos, en colaboración con los diferentes ayuntamientos, que es de promoción sociocultural en los ámbitos de juventud e igualdad, que son la contratación de los cuatro agentes socioculturales que ahora mismo tenemos repartidos por municipios que así lo manifiestan, de menos de 10.000 habitantes. En ese sentido, estamos hablando de un proyecto que se iría a los dos años, 2022-2023, serían 24 meses para todos los municipios del consorcio de la Vega Sierra Elvira, todas las acciones y específicamente para los que así lo soliciten, las de contratación de agentes socioculturales. Eso sería la concertación. Y, por otro lado, el programa de experiencias profesionales para el empleo, EPEX, que pedimos a la Junta de Andalucía. Este es un programa que tuvimos anteriormente, que volvemos a pedir. Y, por otro lado, estamos hablando de un programa que, en su momento, es un programa que, cuando lo tengamos, lo informaremos para que informéis a vuestros usuarios, que conlleva principalmente visitas a empresas, entrevistas profesionales y prácticas profesionales. Hemos querido poner en las fichas informativas las prácticas profesionales. ¿En qué consiste? Porque son prácticas de tres meses, que tienen una beca interesante de 451 euros, con desplazamiento incluido, y que, en este caso, va dirigido a discapacitados, riesgos de exclusión y minoría étnica. Estaríamos hablando de un total de 160 usuarios a desarrollar el programa en 24 meses también, a partir del momento que lo concedan, que estimamos que será dentro de este ejercicio. El 100% bien es financiado por la Junta de Andalucía, afectaría a todos los municipios de La Vega, del consorcio de La Vega, y conllevaría la concertación de dos técnicos-técnicas que lleven a cabo esa intermediación, esa asistencia a usuarios y la concertación de las prácticas profesionales. En total, el presupuesto que solicitamos son 431.352,39 euros. Nada más, presidente. Muchas gracias. ¿Alguna duda, alguna cuestión referente a los miembros de la Asamblea? Como bien sabéis, está a vuestra plena disposición la señora gerente para cualquier aclaración a la hora de transitar. Noel, yo quiero intervenir un poco. Sí, tiene la palabra. Se entiende, imagino, no me he dado cuenta ahora, se entiende todos los puntos anteriores aprobados por unanimidad, no hay nadie que esté en contra de ellos, ¿no? Señor secretario, es evidente que todo lo que son subvenciones, inversiones y, sobre todo, proyectos que vayan a beneficiar, no creo yo que haya ningún asambleario que vote en contra. Lo bueno es eso, me refería a los puntos anteriores, todos los puntos, todos los puntos de la Asamblea, todos los puntos de la Asamblea. Perfecto. Como bien anteriormente he dicho, para cualquier cuestión referente a dichos proyectos y subvenciones, tenéis a vuestra disposición a la señora gerente, como siempre. Pasamos al punto número 7, información general. No hay punto número 8, ruego y pregunta. ¿Algún ruego? ¿Pregunta? Pues ha sido un placer compartir con vosotros esta Asamblea. Muchas gracias.